en nombre de la asamblea general tengo el honor de dar la bienvenida a las naciones unidas al excelentísimo señor pedro castillo terrones presidente de la república del perú a quien invito a dirigirse a la asamblea señor presidente de la asamblea general señor secretario general excelencias señoras y señores el setenta y seis periodo de sesión de la asamblea general se realiza en un contexto mundial signado por la inestabilidad y la incertidumbre antes que por las certezas que nuestros pueblos demandan sobre el futuro de la pandemia la paz la seguridad la recuperación económica y la disminución de la desigualdad y la pobreza le corresponde a usted señor presidente la alta responsabilidad de conducir la asamblea general en este mundo cambiante y frágil estoy seguro que su destreza conocimiento y experiencia nos llevará a las mejores decisiones y al éxito en nuestros trabajos coincidiendo con el bicentenario de la independencia del perú el veintiocho de julio pasado asumí la presidencia de la república en un ejercicio democrático en el que la voluntad soberana del pueblo votó a favor del cambio social con estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenible es la primera vez en la historia de mi pueblo peruano que un maestro de escuela del mundo rural asume la conducción la conducción de los destinos de este de este país y esa responsabilidad me obliga con los pobres con los marginados con las poblaciones vulnerables los emprendedores las clases medias que tanto han sufrido la pandemia y por supuesto con todos los peruanos sin exclusiones el perú es cuna de una de las tantas grandes civilizaciones que han aportado a la historia de la humanidad es un país multicultural y y multietnico étnico que apuesta en mi gobierno a construir una sociedad y un estado de regambre regambre popular con inclusión social que elimine las desigualdades las injusticias esta injusticia o la injusta distribución de la riqueza y que construya una sólida sociedad democrática en la que la libertad y los derechos civiles sean garantizados por un estado democrático y representativo que impulse la participación de la población y de los gobiernos subnacionales regionales y locales en todos los procesos de toma de decisiones que atañen a sus destinos y a sus vidas reafirmo la vocación y la filiación democrática de mi gobierno y de su compromiso con la justicia social la tarea no es sólo consolidar el estado de derecho y la división de poderes sino hacerla efectiva en la vida política y en el ejercicio de los derechos de la población día a día hace veinticinco años que la economía del Perú tiene un crecimiento acumulado de los más importantes en América Latina no obstante los estragos de la pandemia en la economía nacional y en el mundo vamos a transitar por el manejo responsable y eficiente del marco macroeconómico para continuar expandiendo el crecimiento y mejorar la redistribución del ingreso al mismo tiempo el Perú presenta indicadores de desigualdad y exclusión extremos esta situación comprende los valores éticos éticos de la democracia y afecta y afecta la competitividad del estado y la economía por ello es necesaria una transformación social que permita a todos los peruanos y peruanas gozar de sus derechos económicos y sociales además de las libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos una transformación que realice en los hogares de cada familia sus derechos a la educación a la salud al empleo decente al salario digno a la seguridad social a la vivienda y al acceso a una vida individual económica y colectiva respetuosa de los derechos de la madre tierra respaldamos plenamente la histórica iniciativa del secretario general Antonio Guterres para construir una agenda común que en el mundo post pandemia establece un nuevo contrato social ese mismo diagnóstico y esa misma voluntad del nuevo contrato social global con las que inspiran la la acción transformadora de mi pueblo se trata de construir un nuevo pacto social en el Perú un nuevo contrato social que asegure la gobernabilidad democrática con paz y cohesión social y que logre reducir drásticamente la pobreza y eliminar la pobreza extrema que reduzca las desigualdades y deje en el pasado la exclusión y el racismo como limitantes al acceso igualitario al estado y al mercado señor presidente por segundo año consecutivo este debate general se celebra condicionando a los riesgos de la de la COVID que ha cobrado la vida de más de cuatro millones y medio de hermanos en todo el mundo la cifra de contagiados superó los doscientos veinte millones incluyendo los más de doscientos mil peruanos las vacunas han abierto el camino y la fe de la humanidad para asumir la convicción que esta batalla será ganada por la humanidad pero el combate a la pandemia nos ha demostrado la incapacidad del sistema internacional para cooperar bajo los principios de la solidaridad y la eficiencia necesitamos acuerdos que aseguren la equidad en el acceso a las vacunas y su aplicación la cooperación multilateral es aún el gran ausente en la lucha contra la COVID-19 la iniciativa de una nueva agenda global debería comprender vigorosas y urgentes acciones multilaterales para combatir la pandemia y permitir el acceso de todos los países especialmente los más pobres a las vacunas a las coberturas sanitarias complementarias el perú será un miembro activo y dinámico en la tarea común para que todos los países tengan el acceso inclusivo equitativo y no discriminatorio a todos los diagnósticos terapias medicamentos y vacunas así como a los a las tecnologías y productos sanitarios incluidos sus competentes y precursores que se requieren en la respuesta a la COVID-19 como prioridad mundial incluyendo un acceso justo hay que otorgar una prioridad esencial al fortalecimiento de la cooperación científica internacional para combatir la pandemia debemos reforzar las iniciativas que se vienen desarrollando con ese propósito por lo expuesto quiero plantear en nombre del perú la firma de un acuerdo mundial entre los jefes de estado y los propietarios de las patentes para garantizar el acceso universal a las vacunas para todos los habitantes del planeta sin discriminación ni privilegios lo cual sería una muestra de nuestro compromiso con la salud y la vida de todos los pueblos señor presidente es necesario adecuar los objetivos de desarrollo sostenibles a las nuevas realidades del mundo post pandemia el perú tiene una política exterior nacional autónoma democrática social y descentralizada que se orienta a una cooperación solidaria con todos los actores internacionales estatales y no estatales y en esa proyección la diplomacia social es una prioridad como lo es ahora para las naciones unidas otorgamos por eso una atención especial a los objetivos de desarrollo más apremiantes para los más necesitados para los más pobres el objetivo de hambre cero debe concentrar los esfuerzos de la comunidad internacional es indispensable redoblar acciones para satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de todas las poblaciones vulnerables estimular los programas de protección social mantener e incrementar el comercio mundial de alimentos mantener el funcionamiento los engranajes de las cadenas de suministro nacionales de los productos alimentarios y apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos estamos igualmente comprometidos con una política de desarrollo social que permita en el perú cumplir las metas del milenio especialmente en relación al acceso al agua a las redes sanitarias la reducción de la pobreza la eliminación de la pobreza extrema la reducción de la mortalidad infantil el pleno tener acceso al sistema de salud garantizar la educación inclusiva y de calidad obtener la igualdad de género y especialmente la generación de empleo y la mejora del empleo informal el empleo digno es el único antídoto perdurable contra la pobreza la salud la educación y el acceso al agua y saneamiento no pueden ser un negocio con fines de lucro son derechos humanos fundamentales que debemos garantizar asegurando un acceso universal de calidad y sin ningún tipo de discriminación como maestro primario de profesión debo llamar la atención internacional sobre los millones de niños y adolescentes en el mundo que están sin escolarización situación que se ha agravado con la emergencia sanitaria estoy convencido que la capacidad de la sociedad para superar los complejos los complejos desafíos que enfrentamos pasa por la educación que reciben nuestros hijos nuestros niños nuestros jóvenes la iniciativa del secretario general para concertar un nuevo contrato social global debiera expresarse después de los graves impactos de la pandemia en la educación escolarizada en una iniciativa para universalizar la escolarización las mujeres y las niñas son la mitad de la población mundial son una fuerza determinante en la capacidad creativa en el potencial laboral económico y espiritual de todas nuestras sociedades el nuevo pacto social global debe dar un salto adelante en el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer que son derechos humanos y que más allá de su reconocimiento deben ser efectivamente realizados en los ámbitos locales regionales nacionales y mundiales debemos establecer una equidad de género concreta hay que eliminar todos los obstáculos jurídicos sociales y económicos que impiden el empoderamiento de las mujeres y de las niñas debemos garantizar plenamente sus derechos y eliminar toda norma y práctica social discriminatoria de las mujeres mi gobierno lo hará el perú señor presidente articula así su agenda nacional del desarrollo social con la acción y la agenda prioritaria de las naciones unidas en el común objetivo de aplicar y realizar la agenda 2030 es momento de poner por adelante el componente social en las relaciones internacionales y comprometernos a que toda acción iniciativa y recursos del sistema de las naciones unidas esté vinculada al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible la diplomacia social no sólo es un requerimiento nacional es un imperativo global señor presidente la acción humana sin respeto por la naturaleza nos ha llevado a cuestionar la viabilidad del planeta la lucha contra el cambio climático cuestiona nuestras coincidencias limitar el aumento de la temperatura del 1.5 al 2 a 2 grados objetivo establece el acuerdo de parís está comprometido en su viabilidad la desertificación sigue arrastrando los bosques especialmente en la amazonía y los efectos del cambio climático son cada vez más más devastadores ha llegado el momento de replantear nuestras actividades para lograr un desarrollo sostenible en armonía con el planeta con la mira puesta en dejar un mundo habitable para las futuras generaciones los países que más contaminan deben cumplir las obligaciones las obligaciones que han asumido el perú asume la meta de convertirse en un país de carbono neutral al 2050 en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al del 30 por ciento al 40 por ciento respecto de lo proyectado para el 2030 como expresión de su compromiso con la salud del planeta mi gobierno declarará la emergencia climática climática nacional esta asamblea una vez más debatirá el problema álgido y grave del terrorismo el perú ha sufrido la violencia terrorista y ha sabido imponerse a ella condenamos y rechazamos el terrorismo en todas sus formas respaldamos toda acción para combatirlo estamos comprometidos con la estrategia global de las naciones contra el terrorismo el terrorismo nunca ha sido ni será un medio para la transformación social la violencia solo genera destrucción violaciones a los derechos humanos y sus víctimas son los más pobres y los desposeídos el terrorismo violenta la dignidad humana y es irreconciliable con los valores de la sociedad democrática en el ámbito regional el perú está comprometido con la paz y la seguridad internacional el respeto al derecho internacional y una agenda inclusiva señor presidente soy un maestro convencido que si no damos los gobiernos de todo el mundo a sacar adelante a los niños nada o poco habremos hecho el presente es frágil para la diplomacia mundial especialmente para el multilateralismo pero creo que nuestra voluntad colectiva siempre será más fuerte y estoy seguro de que con la iniciativa de una nueva agenda global podremos construir juntos un mundo de paz un mundo de amistad de cooperación y bienestar para todos y todas como maestro como gobierno debo decirlos invertamos en la educación porque un pueblo educado jamás será engañado muchas gracias